Yo Tengo un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dolor sepas Yo Tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento Que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor Que el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo Tengo un nuevo amor Yo Tengo un nuevo amor Y el corazón me late sin parar Y el corazón me late sin parar Yo Te amo de verdad Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo Tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Jesús mi amor